¡Hola a todos! Bueno, hoy es un día muy especial y me hace mucha ilusión porque estamos con mi amiga Jessica que vamos a cocinar... Costillas con papas... con patatas ¿Y qué necesitamos? Patatas, costillas, huesos, ajos, cebollas, pimientos, zanahoria, sal y aceites Además ya lo tenemos todo aquí picadito, así que vamos a ver cómo se hace porque Jessica cocina fenomenal y le va a salir riquísimo A ver, vamos a ver cómo lo hacemos Un poquito de aceite ¿Y qué lo has puesto? Al 8, ¿no? De temperatura Sí Lo pongo en 9 para que se caliente más rápido Echamos huesos Y las costillas ¿El hueso de qué es? De ternera ¿Y eso le da buen sabor? Claro Y si haces un buen cocido y echa huesos y echa de todo, tiene sabor Hay que echar siempre a ver si hay, si no hay, no hay Pero da la casualidad y me ha dado dos, de los bien hermosos Echando un poquito de raja Bueno, ya está lo con esto, va oliendo increíblemente Echamos la zanahoria, la cebolla y el pimientos Y los pimientos Está todo muy bien picadito Está todo muy bien picadito, ¿eh? Y ahora, ¿lo tapamos? A tapar un poquito para que se haga un buen día Y vamos dando vuelta de vez en cuando Dale, ponle un poco la campana Que voy a echar un poco de pimentón Vale, un poquito de pimentón dulce para que le dé color Con una cucharada bien grandota Y ahora removemos Ahora echamos las patatas ¿Ya has hecho este guiso muchas veces? Sí O sea, que eres una experta ya, te sale fenomenal La única comida que hago Que tus padres ya no quieren comer este Pero esto se hace mucho en Paraguay o no? Bueno, de vez en cuando Cuando el tiempo está así también, pues se come Vamos echando unos pocos de agua Vale, como cinco tazas de agua o así, ¿no? Sí Bueno, antes se nos ha olvidado decir que había dos ingredientes sorpresa Que era No, no, ¿cómo? ¿Qué? Si tengo que ir a yo No, no, abuela No tienes que oír Música No, no, tranquila Que no hemos olvidado del sal, de la sal Echamos la sal Y se nos había olvidado antes que también hay que poner pimentón y laurel Le pongo un poquito más de agua porque tiene muchas carnes y... Pues ahora vamos midiendo y como se ha quedado un poquito corto de agua Porque hay muchos ingredientes, pues vamos a echar un poquito más de agua Echamos dos hojitas de laurel Y ya está Pues ya está A ver de sal Lo probamos de sal, pero a ver si hay que echar más Hay que echar un poquito más Pues vamos a echarle sal a la vida Y ahora lo tapamos En la olla ¿Y cuánto tiempo tiene que estar? Unos 10, 15 minutos yo creo Vale, pues como... ¿O no? Unos 5 minutos o 10 Ah, vale Este no sé a cuánto minuto... Vale, pues era como unos 5 o 10 minutos Lo dejamos ahí hirviendo en la olla Y ya tendríamos nuestro guiso preparado Bueno, pues aquí tenemos nuestras papas con costillas Que están súper ricas ¿A que sí? Sí Pues nada, otro día nos harás Jessica Otro guiso típico de Paraguay, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Nos lo prometes? Sí Pues ahora, vamos a echar un platito si quieres En el platillo Y vamos a servir patata Que caiga un poquito de todo Además la costilla ha quedado muy blandita La carne se desprende del hueso La patata ha absorbido todo el jugo y todo el sabor Y esto cómo está, abuela ¡Riquísimo! La cocinera es esta Sí, sí, hombre Hoy la cocinera es la cocinera Pues nada, pues aquí os dejamos con esta receta tan rica Para un día tan lluvioso como hoy Y esperamos que os guste Que os suscribáis al canal Y que le deis a like si os ha gustado ¡Un besito! ¡Adiós, Jessica! ¡Adiós!